Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Leonor Noyola Cervantes para presentar con aval del Grupo Parlamentario del PRD un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero constitucional en materia de eliminación de cuotas. Adelante, por favor. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeras senadoras y compañeros senadores. Con aval del Grupo Parlamentario del PRD estoy presentando dos iniciativas, una a la Constitución Federal y otra a la Ley General de Educación, que son muy necesarias para los mexicanos y es una deuda que tenemos los legisladores desde hace muchos años, dado que tiene como objetivo que se respete, proteja y garantice cabalmente el derecho humano y fundamental a recibir educación gratuita, esto es, prohibiéndose las cuotas voluntarias. El artículo tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, así como que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Además, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su numeral 13, indica que la enseñanza primaria debe de ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacer accesible a todos por cuantos medios sean, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 28 y 29 estipula que los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, fomentar el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas, tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. En abril del 2013 se reformó la Ley General de Educación. En su artículo 6 señala que la educación que el Estado imparta será gratuita, así como que las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Ahora bien, se ha documentado periodísticamente y por testimonios de miles de personas, padres de familia y alumnos, que existen muchísimos casos en los que las escuelas públicas exigen en cuotas a los padres de familia para efectos de la inscripción, la aplicación de evaluaciones o exámenes de su permanencia y entrega de documentos oficiales, que en caso de no ser cubiertas se niega el acceso del educando a la escuela o bien se le retienen dichos documentos. En nuestro país es una práctica cotidiana que para ingresar a estudiar el preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior en muchos casos y en la totalidad de las entidades federativas se condiciona el pago de cuotas, que bajo el esquema de que son obligatorias se consideran voluntarias, pero que si no pagan por parte de los alumnos y los padres de familia, simplemente se les niega el acceso a estudiar, a prepararse. Esta situación es muy grave, pues existen datos estadísticos que reflejan la mayoría de las personas que no pagan las cuotas voluntarias escolares es por falta de recursos y por esa razón no pueden ingresar a estudiar o permanecer estudiando. Existen casi 38 millones de niños y jóvenes, pero sólo el 76 por ciento tiene un lugar en un salón de clases, mientras que el resto, el 24 por ciento no tiene acceso a la educación gratuita. Por todo lo anterior, es evidente que los principios de accesibilidad como de gratuidad previstos en el artículo 3 de la Constitución Federal, así como en los instrumentos internacionales mencionados con antelación con la existencia de las cuotas voluntarias, se han trastocado, dado que en los hechos los funcionarios de las escuelas limitan y condicionan y restringen a los padres de familia el derecho humano y fundamental a la educación gratuita que sus hijos tienen reconocido en la Carta Magna. De ahí que con el objeto de erradicar que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado por la entrega de las cuotas voluntarias para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es fundamental que se establezca en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como en la Ley General de la Educación, la prohibición expresa de las cuotas voluntarias por cualquier concepto. En relación con el derecho a la educación gratuita que tenemos todos los mexicanos y por ende ya no se podrán condicionar la aplicación de un servicio educativo, el ingreso, la permanencia, la aplicación de evaluaciones y exámenes o la retención de documentos de cualquier persona por el pago de cuotas voluntarias. Aquí tengo un ejemplo de los reclamos de la población, en especial potosinos, donde están pidiendo que ya no a las cuotas voluntarias en las escuelas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Daremos turno a las iniciativas presentadas de la siguiente manera. El proyecto de reforma al artículo tercero constitucional se turnan a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Educación y de Estudios Legislativos, segunda. Y el proyecto de reformas a la Ley General de Educación se turnan a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.